En cuanto a la dependencia, nuestro modelo pasa por dotar a los ayuntamientos de todas las competencias en materia de servicios sociales con su correspondiente financiación. Apostamos por un sistema público interdisciplinario, aplicando la historia sociosanitaria. Otro aspecto de especial importancia es hacer una radiografía del estado de la dependencia, de los problemas existentes con la baremación, con los cambios de grado sin ningún motivo y con el retraso en el pago de las prestaciones que en ocasiones llega hasta dos años. Nuestra apuesta pasa por aumentar la plantilla de servicios sociales para poder atender estas necesidades. Ya que en estos momentos se encuentran sobresaturadas. Apostamos también por recuperar el servicio de teleasistencia, que fue eliminado a nivel estatal por el Partido Popular y fue sustituido a nivel local por la teleayuda. Queremos mejorar y potenciar la accesibilidad, introduciendo la aplicación de medidas más allá de los inmuebles municipales. Promoviendo los inmuebles privados a través de incentivos en elicio y subvenciones destinadas a la accesibilidad. Por último, queremos continuar con el servicio de transporte adaptado municipal. Tras conseguir la eliminación de la tasa que se quiso introducir por parte del PP, que oscilaba entre 15 y 60 euros mensuales. Por tanto, instaremos al Gobierno Central a prohibir el copago en los servicios sociales, medicamentos y cualquier otro servicio básico. Instaremos a la Generalitat a instaurar una ley que regule el tercer sector. Estaremos a la Generalitat a instaurar una ley que regule el tercer sector.